Bienvenidos amigos, seguimos aprovechando materiales que de común van a la basura y los convertimos en hermosos artículos para decorar nuestro hogar como es el caso del día de hoy donde aprovechamos una botella de plástico y unos viejos cables para hacer este hermoso portabelas. Si les gusta mi trabajo les pido me ayuden a difundir el reciclaje creativo, lo pueden hacer suscribiéndose a mi canal, también dejándome su comentario, su like y compartiendo mi trabajo en sus redes sociales. De antemano muchas gracias, empezamos. Bueno amigas, el siguiente paso es cortar cuatro tramos de cable. Este cable que les muestro es de televisión, de un trabajo que vinieron a hacer y pues me quedó bastante. Aquí solamente debemos de procurar que este cable sea grueso, que sea fuerte, puede ser también algún cable de energía eléctrica. Vamos a medir el alto de nuestra pieza de plástico, por ejemplo aquí mide aproximadamente 18 centímetros de alto. Entonces voy a cortar cuatro piezas de cable de 28 centímetros a continuación amigos vamos a moldear un extremo de estos cables hacia adentro tratando de que queden uniformes, queden iguales los cuatro tramitos de cable. Ahora vamos a pegar con silicón dos de estos cables procurando que queden en un ángulo aproximadamente de 60 grados. Acomodamos las piezas de esta manera, vamos a pegar entre sí con silicón, luego vamos a reforzar con alguna tira de tela procurando que la tela sea del mismo color del arreglo que deseamos. Es decir, en este caso voy a hacer el portabelas en color negro, por eso estoy utilizando esta telita negra. Y bueno amigas, esta base ha quedado bastante firme. Como mis cables tienen una línea en color blanco, por ejemplo yo quiero completamente negro, voy a dar dos capitas sobre esta línea de pintura acrílica. El plástico es un tanto difícil de pintar pero vamos a dar una pasadita, dejamos secar y damos la segunda pasada. De manera opcional, mientras aún está fresca la pintura podemos dejar caer un poquito de diamantina del mismo color, negra en este caso. Muy bien amigas, ya que tenemos nuestra base vamos a montar lo que sería el portabelas en sí. Aquí si es necesario, vamos a enredar, a pegar otro trozo más de tela, de la tira de telita que habíamos pegado. En esta ocasión vamos a pegar con silicón frío, siempre es mucho mejor el silicón frío usarlo con el plástico. Debe de entrar bastante presionado, que quede bien firme. Vamos a complementar el reforzado de esta unión pegando otro tramito más de esta tira de tela. A continuación amigas, vamos a decorar el borde del recipiente con un poco de diamantina en color dorado, acorde con los colores que le vamos a poner en la decoración. Estoy aplicando pegamento o cola blanca común, voy a dejar caer un poco de diamantina. Donde va la tela la voy a disimular con un poco de encaje negro. El siguiente paso es decorar nuestra pieza empezando aquí por esta parte de la telita negra y parte también de la copa. Lo podemos hacer con cualquier tipo de flores si deseamos lucir nuestro proyecto todo el año. En este caso esta decoración es navideña por lo que le hice estas flores de foamy que hace unos días les mostré el paso a paso como hacerlas. Vamos a pegar, procurando tapar por el frente lo que es la tela negra. Música Cuando vayamos a pegar sobre el plástico como es plástico angosto, delgadito, Las flores que van a ir sobre el plástico vamos a utilizar algún pegamento de alta adhesión como el de la gotita. Esto es para no utilizar el silicón caliente porque nos puede derretir el plástico. Música Y bueno amigas, bien podemos seguir pegando más flores alrededor de la base. En este caso me he conformado con pegar algunos pétalos dorados que me han quedado de estas flores. Esto es porque las flores son muy vistosas, muy bonitas y pienso que con tres son suficientes. Aquí solamente me falta pegar por este lado este bonito lazo triple de gaza y estaría listo nuestro proyecto. Esperando les haya gustado, espero sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Música 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 Música